En tanto, el ex encargado de la base de datos de la Procuraduría General de la República, Alfredo Mirambox Villalona, se defendió este viernes de las acusaciones de haber encabezado una estructura criminal que borró los antecedentes penales de miles de personas que tenían problemas con la justicia a cambio de dinero. El imputado infirió en la sede judicial que los ataques cibernéticos habrían afectado a la base de datos criminales de la Procuraduría. La versión fue contada a la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en ocasión de la audiencia preliminar del caso Gávila. Se recuerda que en el caso se encuentran acusados un fiscalizador del Distrito Nacional y otros 16 imputados por alegadamente borrar o alterar registros de antecedentes penales a casi 17 mil personas.